La hidroterapia de colon como método de desintoxicación es el tema que aborda hoy la doctora Rita González. El mal funcionamiento del intestino no solo produce la distensión abdominal, sino que produce una cantidad de trastornos también a nivel funcional de la persona que puede llegar hasta que tenga insomnio, por ejemplo, y tratarse de distintas maneras hasta con psicofármacos y solamente con desintoxicarse la persona puede recuperar su estado de salud. La hidroterapia de colon justamente apunta a eso, a que la persona pueda desintoxicarse, que no quiere decir de sustancias ajenas al organismo, sino muchas veces de las mismas sustancias tóxicas que producimos nosotros, que por no tener una correcta evacuación intestinal, hace que esas sustancias vuelvan al organismo y nos intoxiquen. Así que, como siempre, estoy aquí para responder todas sus interrogantes y si tienen alguna consulta específica, particular, que quieran hacerlo por privado, también pueden comunicarse por las vías habituales de comunicación que tenemos, los teléfonos, Facebook o el correo, y obviamente que van a tener su respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!